¿Qué banda? ¿Cómo estás? Te saluda Eduardo Armijo desde México. ¿Te has dado cuenta que estás escuchando este mensaje? Y si es así es porque sigues vivo, a diferencia tal vez de tu vecino, a diferencia tal vez de algún familiar que ha muerto por la pandemia o por diferentes cosas. Que se están suscitando en este tiempo. Y el hecho de que sigamos aquí no es otra cosa, más que Dios tiene misericordia de nosotros. No somos mayores que la gente que ha muerto de COVID. No somos mayores de la gente que ha muerto de un infarto o de un accidente. El hecho de que hayamos conocido de Dios no quiere decir que seamos mayores o que seamos benditos. Basta de payasadas. Estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia. Y si sigues aquí es porque tienes un propósito que cumplir. Yo te animo a que te animes y que lo cumplas. En el nombre de Jesús. Vamos adelante hasta el final. Dios te bendiga.